Se abre extra larga. Buena suerte. Bueno, vamos allá. Izquierda 4, 40. Frena derecha 3. Escuadra derecha, no atajes. Izquierda 6 larga, 130. Izquierda 5 sobre baches. 70. Derecha 4 muy larga. Se abre sobre rasante. Pasa cruce y se cierra. Mantén, 50. Izquierda 5 corta. Se abre 60 sobre rasante doble. Izquierda 6 larga sobre badén. Frena 40. Izquierda 5 se cierra. Izquierda 3. 100. Engaña izquierda 4 larga sobre rasante. Se cierra. 50. Derecha 5 se cierra. Izquierda 5 ojo se cierra. Para estrecha derecha 3 corta. Izquierda 6 muy larga. Se cierra izquierda 3 larga. 40. Derecha 1 larga. No atajes. Rocas en interior. 30. Izquierda 4 sobre rasante. 50. Derecha 2 corta sobre rasante. Rocas en exterior. 60. Sigue a la izquierda sobre pequeña rasante. Para izquierda 3 sobre badén. 90. Izquierda 3 larga. No atajes. Rocas en interior. 80. Sobre rasantes con baches. Izquierda 6 corta. Para derecha 6. Se cierra derecha 4 sobre rasante muy larga. 50. Izquierda 4 corta. Pasa cruce. Y sigue a la derecha sobre salto. Para derecha 6. Para tarde izquierda 5 sobre rasante. No atajes. Para sigue a la derecha sobre salto. 70. Frena derecha 4. Se cierra sobre rasante. Para inminente izquierda 3. No atajes muy larga. Rocas en interior. 40. Engaña derecha 3. Se cierra sobre pequeña rasante. Para izquierda 3. Para derecha 4. Izquierda 4 pasa cruce. Hay que llevarlo en altas este coche. Frena derecha 3. Muy larga. Se cierra tan en exterior. Y frena derecha 4. Para inminente escuadra izquierda. 50. Corquilla abierta derecha. No atajes. Rocas en interior. Para izquierda 4. Se cierra. Y derecha 6. Para izquierda 5 sobre rasante. Muy larga. Se cierra. Para ojo derecha 2. Izquierda 3. Se cierra izquierda 2. Y derecha 2. Muy larga. No atajes. Rocas en interior. Izquierda 3 sobre rasante. 60. Cuesta abajo. Izquierda 3 larga. Para derecha 6. Extra larga. Ojo. Se cierra derecha 3. Izquierda 4 larga. Se abre y se cierra. Para derecha 4. Sigue a la derecha sobre cruce. Para izquierda 3. Frena para ojo derecha 5. Larga. Se cierra. Giro derecha 1. Extra larga. Izquierda 3 larga. Se cierra y se abre sobre pequeña rasante. 60. Derecha 2. Se abre larga. Izquierda 2 larga. Se abre izquierda 6. Y rasante larga. Para infinito. Izquierda 4. Y derecha 3. Venga 80. Izquierda 4 larga. 40. Piro izquierda 1 pronto. Se cierra. 90. Al centro sobre rasante. Para beta 60. Y paramos. Y paramos. No ha querido cagarla. Ha ido con cuidado. Sin apurar. Porque de repente te hace el coche. Y se te va. Y con mucho cuidado. Bueno. Soy el único que ha participado. Así que nos vamos. Ya directos. Para no hacer mucho más largo el vídeo. A por el BMW. La pena. Es que es un asfalto. Pero bueno. Ya sabéis que yo el asfalto en Dirt no me mola nada. A ver que tal se comporta aquí el BMW. Mojado. Por si no está lloviendo, ¿no? Neumáticos de repuesto. Y venga, vámonos. Empezar. Castro. ¡Wow! Empieza en 70, rasante a fondo, 80, derecha 6. Buena suerte. Sí, lo voy a necesitar. Vamos allá. A ver el freno de mano que se me mueve. 5, 4, 3, 2, 1, dale. 70, rasante a fondo, 80, derecha 6, 30, izquierda 6. Larga, se cierra. Yo con neumáticos de seco. Para derecha 6, larga, sube el rasante. 50, izquierda 6, larga. Se abre, sube el rasante. 50, a fondo, al centro, por rasante, larga. 100. Derecha 6, 100, izquierda 5, larga, sube el rasante. 100, derecha 4, extra larga. Se abre, 100. Frena. Sigue al centro, sobre el rasante. Para izquierda 3, 6, izquierda. Sí, patina, patina. 50, izquierda 6, larga, sube el rasante. 50, izquierda 4. 50, derecha 5, larga, se abre, 30. 50, izquierda 5, pronto. 100, derecha 6. 100, derecha 6, larga, sube el rasante. 120, izquierda 6, larga, se abre, sube el rasante. Cuenta. Izquierda 5, larga, 120. Izquierda 6, larga, se cierra. 30, derecha 5, extra larga, se cierra. 30, izquierda 4. Sigue a la izquierda, 150. Recorta derecha 5, sigue a la derecha, 150. Izquierda 5, larga, se abre, sube el rasante. Para derecha 4, larga, sube el rasante. Para la izquierda 4, larga, sube el rasante. Frena 30, sigo a la derecha, 2. Madre mía. Por lo menos se deja controlar. 30, derecha 4, sigue a la izquierda. 30, derecha 3, se cierra. Para izquierda 4, para derecha 5. Bien, quieto. Para izquierda 3, para derecha 5. Para izquierda 3, se cierra. Nada, las físicas del DIRT en las faltas son malísimas. 30, derecha 6, se abre por rasante, larga. 30, derecha 4, larga, 30. Izquierda 5, larga. Y ojo derecha 3, se cierra. Para derecha 5, para izquierda 4, larga. Y sigue a la derecha, sobre el rasante. Izquierda 5, para derecha 6. Para izquierda 2, se cierra. Para derecha 4, larga. Se cierra 2, larga. Se abre. Sigue a la derecha y 50, izquierda 2, larga. Se cierra, se abre. Para derecha 6, para izquierda 3, larga. Para derecha 3, se cierra. Esos neumáticos de seco. Para izquierda 4, 50. Derecha 2, larga. Se cierra sobre el rasante. Para izquierda 2, se cierra. Voy a intentar dejar de hacer tanto el mamor. 30. Voy a intentar hacerlo bien. Voy a tener que ir un poco más fino. Derecha 3, izquierda 2, extra, larga. Se abre, 50. Sigue a la derecha, para izquierda 3. Para derecha 2. Para izquierda 2, se cierra. Para derecha 1, larga. Se abre, 50. Sigue a la derecha, para izquierda 5. Para derecha 4. Sigue a la izquierda. Y 60. Derecha 4, muy larga. Se abre, 30. Para meta. Para derecha 5. Sobre rasante izquierda 3, larga. Y paramos. Espero que la siguiente sea en seco. Madre mía, qué mal. Esto hay que hacerlo en 3. No en 3,52. Bueno, hay dos participantes. Vamos a por el último tramo. Neumáticos. Neumáticos. ¿Sigue siendo mojado o no? No, es lo que no sé. Es que, joder. ¿Cómo? ¿Cómo sé cómo está el asfalto? Formación prueba. F1. Dale al F1. A ver. Ahora es 0% lluvia. Vale. Ahora sí. Seco. Voy a empezar. De noche. Empieza en 30. Izquierda 1, larga. Se cierra. Para derecha 1. Para izquierda 2. Buena suerte. 5, 4, 3, 2, 1. Dale. 30. Izquierda 1, larga. Se cierra. Para derecha 1. Para izquierda 2. Para derecha 3. Sigue a la izquierda. 50. Derecha 2, larga. Se cierra 1. Se cierra. Para izquierda 4, larga. Se abre. 30. Izquierda 2. Se me iba de frente. He tenido que tirar el freno de mano. Para derecha 2. Para izquierda 2, larga. Se abre. 50. Derecha 5, larga. Para izquierda 4, larga. Para derecha 3. Se cierra. Y frena izquierda 5. Para derecha 1, larga. Se cierra. Se abre. Para izquierda 6, extra larga. Se cierra 1. Izquierda 2. Se cierra. Derecha 2. Para izquierda 3. Para derecha 4. Sigue a la izquierda. Y 50. Derecha 2, larga. Para izquierda 5. E izquierda 3. Se cierra. 30. Derecha 5, larga. 30. Izquierda. 4, larga. Se abre. Sobre rasante. 30. Izquierda 6, larga. 30. Derecha 3, larga. Se cierra. Ojo. Izquierda 6. Sobre rasante. Derecha 3. Se cierra. Para izquierda 6. Y derecha 4. Se cierra. Para izquierda 3. Se cierra. 30. Izquierda 5. Para giro. Izquierda 2. Para derecha 5, larga. Sobre rasante. Para izquierda 4, larga. Qué mal, qué mal, qué mal. Para derecha 4, larga. Sobre rasante. 30. Derecha 6. Sigue a la derecha. 80. Izquierda 6. Recorta 150. Derecha 4. Se abre. Sobre rasante. Para izquierda 4. Extra, larga. Se abre. Para derecha 6, larga. 100. Derecha 6, larga. Se abre para más fondo. Enrasante. Y derecha 6, 100. Izquierda 6. Sobre rasante, larga. Para izquierda 5. Sobre rasante, 50. Derecha 4, larga. Para izquierda 5. Sigue a la izquierda. Y 50. Derecha 4. Se abre. Para izquierda 4, larga. Se abre sobre rasante. 100. Derecha 5, larga. Se abre 30. Derecha 4, larga. Se abre sobre rasante. 80. Frena izquierda 3. Se abre 5, larga. 50. Derecha 6, larga. Sobre rasante, para derecha 6, larga. Se abre 100, rasante a fondo. Izquierda 6, se abre 100. Rasante a fondo. Larga, 80. Me da cagadísimo. Derecha 5, sobre larga. 50. Izquierda 6, larga. Sobre rasante. Para derecha 6, larga. Sigue a la derecha. 80. Izquierda. Otra vez. Sigue a la derecha. 80. Izquierda 6, larga. 100. A fondo al centro. Por rasante, larga. Para meta. 80. Y paramos. Hace mucho que no hacía un rally tan desastroso. Que me pase esto dos veces seguidas, eh. Dos vuelcos. Más otro vuelco en el rally anterior. Qué mal, qué mal, qué mal. Ay, madre mía. Madre mía, madre mía. A nada. Año.